Sin embargo la Figma si se siente mejor hermanos, hay que decir las cosas como son y al menos en ese punto este link Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas en esta ocasión, ahora si le vamos a rendir homenaje al nombre de este canal Porque vamos a mostrar dos figuras que son de los videojuegos y vaya es de una franquicia legendaria Para mi quizá es la mejor de todas y es de Legend of Zelda Y bueno tenemos aquí un figurón que vendría siendo de A Link Between Two Worlds Que es como la continuación de A Link to the Past, este es un juegazo yo lo jugué en Game Boy ya mas grande Y el de Skyward Sword vale, ambas ya son abiertas pero están completas y en excelentes condiciones Es de la marca Figma de Max Factory Good Smile Company vale, pero bueno todos les decimos Figma Y estas piezas digamos que son de algún modo como una competencia para las SH Figuarts Y en algunos casos creo que si les ganan claramente, ahorita vamos a analizar estas piezas Pero en otros si se quedan muy atrás como por ejemplo en Chainsaw Man Y hay que tomar en cuenta que de manera regular esta linea es mas cara considerablemente mas que la SH Figuarts Por eso pues si les daría mas palmas a nuestra linea favorita Pero pues estas no están nada mal, aunque carecen de accesorios al menos estas piezas Por ahí tenemos otra, pero pronto la subiremos, aquí le vamos a hacer unboxing y review a estas dos Espero les agrade, en realidad las anuncié desde cuando Pero hasta ahorita ya tuve el espacio de subir al unboxing Así que espero lo disfruten y vamos a sacarlas Aquí no quedan completamente vacías, sino que quedan con un digamos tipo backroom Que ahí lo están viendo, pero no le veo caso sacárselo The Legend of Zelda, una franquicia de videojuegos que ha marcado múltiples ocasiones la industria Tiene entregas super elogiadas por la crítica y los fanáticos Vaya, indudablemente su prestigio es innegable Aparte de tener una banda sonora envidiable Por ese motivo hoy te mostraré dos figuras de esta mítica franquicia Sinceramente son muy recomendables Si disfrutas los videojuegos Pero quédate a ver los pros y contras de esta marca Y aprovecho para mandar un cálido saludo a mi amigo Abraham y a su hijo Estoy seguro que estaban esperando este video Un abrazo y ahora si, continuamos Perfecto hermanos, pues aquí tenemos las dos figuras ya en sus blisters Sin nada que los cubra, como pueden observar Figma pone esto, me recuerda Kong Studio Que le pone aquí sus manitas en una bolsita Con una base, también su manual Esto de verdad a mi se me hace un desperdicio y algo muy feo Porque aparte es grande la caja O sea, viene el espacio que desperdician y aquí los podrían poner tranquilamente Aquí igual hay espacio desperdiciado Prefiero eso, un doble blister Aquí viene lo que es la funda de la espada Como su efecto, la espada, el escudo Cambio de copete, cambio de rostro Que en realidad si les soy sincero Se me hace muy sencilla la figura Y estas piezas en general deben de estar costando unos 5000 yenes Lo cual vendría a ser un poco más que lo que es una figure económica Ya que estas andan en 3800 Y bueno, estas también no traen nada de accesorios Estas pues miren esto O sea, viene súper básica Apenas un cambio de rostro Los accesorios sencillos Lo que sí es que traen siempre su base Y eso se agradece Aunque también a veces les resta un poco de estética Porque traen este hueco medio feo Me gustaría que trajeran algo para taparlo Y retirárselo para poner su base Sin embargo, su base sí cumple muy bien su función Este es el manual de Link Niño Nos señala todos sus cambios En realidad algo sencillo Pero nos guía bastante Lo que son sus cambios de mano Le falta digamos un par Sin embargo el manual no lo señala Así que probablemente solo lo incluya la versión de lujo La ventaja es que nos incluye un joint de repuesto Aunque para mí que traía dos O se me hace raro que sea solo uno También estos son los rostros Aquí sí un 10 Indudablemente los esculpidos Son asombrosos Y me encanta la expresión que trae Nos trae también una espada Los colores muy bonitos Aunque la calidad del material no es el mejor El escudo igual destaca mucho visualmente Pero de verdad su sistema para colocar Es un auténtico dolor de cabeza Por último su base De Link adulto Nuevamente tenemos su manual Nos sirve de guía bastante bien Lo que son todos sus cambios de mano Este sí trae más Sin embargo sí le noté más residuos de plástico Y detalles en la pintura Los rostros también muy bien logrados Sin embargo así a simple vista Pareciera que es mujer Lo cual me parece mejor los del niño Aunque bueno quizá es parte del diseño Este trae cambio de copete Lo cual está de maravilla También su funda y su espada muy bien El escudo ni se diga Los colores son una brutalidad Pero el sistema horrible Y su efecto para la espada Y ahora sí Lo que a todo mundo les interesa Lo que es la figura Vaya les voy a ser muy sincero El esculpido de rostro Me parece asombroso Brutal Me gusta demasiado El material que tienen Es una pasada O sea vean esto es suave Y se siente de muy buena calidad También esto es de goma suave Excelente ahí a ver su gorrito No ya sé Ya es rígido Pero su movilidad Si está de 10 O sea se siente luego luego Lo fácil que es poder Rotar estas figuras Me gusta demasiado Lo malo es la estética O sea vean esos chipotes Que yo siempre critico en las figuras Aquí está arqueando de más Lo ven ustedes Pero en general El material se siente De una asombrosa calidad El otro día en un live Con Aldo de un Locktoys Él decía que las uniones O sea los joints De articulación de Figma Para él son los mejores Y bueno Él tiene bastante experiencia Repara figuras Así que yo creo Tiene argumentos para decirlo Pero al menos ahorita Esta Figma Me está gustando mucho Lo malo Siento que es el costo Se me hace un poco elevado Para lo que trae Para lo pequeña que es Por ejemplo Quizá esta Pues igual Esto es suave Y se destaca mucho Su gorrito Igual muy bien hecho Los detalles Aquí no sé si esto Ah es que articula Muy bien ahí Está padrísimo eso Pero el cabello Y todo Se siente Este está más rígido Pero me agrada O sea la verdad La pieza está muy muy padre Creo que no trae mariposa Eso es lo que se extrañaría Pero las articulaciones En general muy bien Aunque estéticamente Pues si se ven feas Yo lo he criticado En Figuarts Aquí vean O sea se ve horrible Sinceramente Pero creo que la figura Cumple O sea no está nada mal En realidad Su esculpido Si me Pues se me hace muy bueno Ahí ustedes Mírenlo Si les soy sincero Creo que se ve un poco Más premium Este de Figma Así a primera vista También depende No obviamente Si te usa más Dragon Ball Pues te vas a ir por esas Es lo que hemos dicho Pero están bien hechas Estas figuras Y es una bronca Que Nintendo Suelte las licencias De sus IPs Pero bueno Vamos a ver Que tal se mueven Vamos a irnos rápido Con esta figura Aquí arriba abajo Excelente Lateralmente muy bien A los lados igual Se le zafa fácil El rostro Claro que se le zafa Con un movimiento Digamos bastante suave Lo intenté girar En 360 Y no se puede Aquí el hombro Sube sin problema 90 grados Debe dar su 360 Es correcto Pero se siente algo delicado De mariposa Pues no como tal No tiene Lo están viendo Tiene doble joint de bola Un disloca un poco Arriba abajo Únicamente Está bien ahí Pero aquí también gira En 360 Desde su origen Está muy bien eso Aquí igual articula No sé si aquí vuelvo a dar El 360 Es correcto También da 360 Desde aquí Muy bien Pero articula De más Yo siento No sé ustedes Como lo vean Pero a mí no me agrada Del todo eso Su muñeca en 360 Y excelente rango Lo que sería el torso Está ausente de articulación La cintura Bastante limitada La verdad Si rota Pero está limitado Pero súper estético Esta parte me gusta mucho Esto es de goma suave Ok Su faldón Estorba un poco Para subir Si estorba Aquí hacia adelante También Si lo tiene Bastante limitado Quizá un corte Más amplio Más holgado Hubiera favorecido Pero estéticamente Si le favorece Eso si les aclaro Aquí gira en 360 Aquí igual La rodilla La articulación De bola Que no me agrada El tobillo En 360 Y la punta Lo que sea Rápido La articulación De este Pues si A los lados Excelente Lo que es el hombro Algo más limitado Que el anterior Lo aclaro Si da su 360 Excelente Aquí no quiere Rotar sobre su propio eje Tan fácil Aquí su joint De bola La muñeca Bien Igual el torso Si tiene articulación Aquí ahora si Porque es más grande La figura Pero muy limitado La cintura Está al parecer Tiesa Lo que son las piernas Ah Ahora si abre bien Porque ya está más Solgado esta parte Muy bien Lateralmente Ahí si Incluso hacia atrás Excelente ahí Rota sobre su propio eje Y ya se zafó Ya se lo volvió a poner Si rota Pero se zafó Con cierta facilidad Sin embargo No cuesta volver a ponérselo Aquí igual Articula Pero su estética Se me hace fatal En esta figura Ahí si Aquí en 360 Y la apunta Aquí vamos a ver Rápidamente Lo que son las escalas Les quiero ser muy sincero Si se nota La diferencia En la calidad O sea Agarrando la Figuart Se siente Digamos De buena calidad Sin embargo La Figma Si se siente mejor Hermanos Hay que decir Las cosas como son Y al menos En ese punto Este link Que es de Zelda Yo diría que si Porque por ahí Tengo un Reaper De Figma Del juego Overwatch Y la neta No se siente tan bien Hasta su faldón Es de plástico duro Pero en cambio A este si le metieron ganas Les quedó Bastante Bastante bien Están viendo La escala De la figura Me parece adecuado Ya que en el videojuego Pues este niño Si está chaparrito Quizá debió ser Hasta más chiquito Quien sabe Porque digo Son de dos juegos Diferentes Digamos la misma franquicia Distinta entrega Pero ahí están viendo La pintura El nivel de detalle Yo considero Si Figma De verdad Le está pegando Porque vean Por ejemplo Aquí este Como doblez De su faldón Si le queda Muy natural A la figura Incluso al pequeño Ahí están viendo Está muy bien logrado El esculpido de rostro También es algo brutal Lo que si no me agrada Es las articulaciones Se ven muy Muy feas Aquí por ejemplo En Figuarts Pues también No es que se vean Tan bonitas Pero lateralmente Ya cambia En cambio Este pues Le sigue viendo Ahí el chipotote Horrible Horrible Para posarlos La verdad Las figuras Están padres Si se prestan Sin embargo A mi no me agrada Mucho ¿Por qué? Porque siento Que sus sistemas Son engorrosos Digamos que Complicados Por ejemplo Para ponerle el escudo Ahorita ya le perdí Una parte a este Y les explico Rápido el por qué Miren ya ven Se le zafa bien fácil Aquí es digamos Su manubrio Para sostener El escudo Y una piececita Igual como la de acá arriba Y va acá abajo Pero es que hay que Estarle poniendo Y quitando Esas dos partes Que se divide en tres Para colocarlas En el escudo Y después Antes de eso Colocarlos en la mano Después en el escudo Y es como Digo A mi ustedes saben Que me choca Que se complican Las cosas Aquí por ejemplo Le tienes que quitar Este como que Sostiene la muñeca Por decirlo Ahí ya lo acaban de ver Aquí me llevé La pieza Aquí está la otra Aquí está la otra Que con la mano Que sostiene esto Pero hay que Retirársela toda Aquí lo van a ver Ahí trae la manija Y bueno Hay que quitarle Otra piececita Al señor Para después Tener esto dividido Le pones primero En la mano Después el otro En la mano Después cuando ya Lo tienes Aquí en la muñeca Primero le pones esto Y ya por fin El otro Para ponerle el escudo De verdad Que flojera A mi me choca esto Y ustedes lo acaban de ver No les estoy mintiendo Me da mucha flojera Este tipo de sistemas Y se presta para eso Para que se te pierdan Las piezas precisamente No queda mal Pero también En general Estas figmas Yo las siento Algo flojas Por decirlo Se le zafan Muy fácilmente Las partes También a la espada Le quitas la parte de abajo Y ya la pones Eso no está tan complicado Pero ya Después de poner el escudo Dices Ay que flojera Y aparte de guardarlas También me da lata Porque ni le he querido Sacar su base Porque hacer que esto Vuelva a entrar Como estaba Es un dolor de cabeza Créanme La ventaja es que tiene Joints de repuesto Como ya lo vieron También su base Su manual Eso está padre Pero algo Digamos Las tosas Las figuras No es que me encante eso Sin embargo Si te gusta Zelda Creo que son De las mejores figuras O las mejores Escala 1-12 Que vas a poder comprar Perfecto hermanos Pues ya llegando A aspectos generales De la figura La verdad No les pienso Poner su escudo nuevamente Me molesta mucho Es algo tedioso Creo que las figuras Si son de buena calidad Tienen un material Incluso mejor Que las S.H. Figures Yo diría También mejor pintura Si se nota el upgrade Claramente Las articulaciones Son de gran calidad Va y en general Creo que la calidad Y material Están por encima De manera general Por decirlo El esculpido También Pero tiene Por ejemplo La estética De las articulaciones No tan Precisamente buena Como lo están viendo También su mecanismo De poner De estas cosas De verdad Me molestó O sea Me pone de mal Estarle poniendo Tantas cosas Sin necesidad Y su embalaje Con bolsitas Sus cambios de mano Y demás Esto se me hace pésimo Es lo que critico Mucho de Kong Pero en general Si tú quieres Una figura De Zelda No hay otra Y buena figura Es muy buena figura Te va a encantar Claro que sí Sin embargo Creo que Es un poco cara Pero vaya Luego venden Unas más chiquitas De Nintendo En la mitad De estas Por ejemplo Estas figuras Yo calculo Que las debes Estar consiguiendo Como en 70 dólares Esta quizá Porque no es La versión deluxe O no sé Si un poco más Y esta quizá Ahorita que tuvo Un restock En unos 65 dólares Más o menos Quizá la otra Más cara Ya se me cayó Pero bueno Espero les haya gustado Hermanos No las pienso calificar Porque soy bastante Novato en la línea Si fuera a figuar Pues claro que sí Pero creo que Tengo pocos argumentos Para decir que es buena O mala figma Esta figura Por ese motivo Mejor me ahorro Mis comentarios O mis puntos Porque estarían Poco fundamentados Pero como siempre Hermanos Ustedes tienen La mejor opinión Por favor no olviden Compartirla con nosotros Regálenos un like Suscríbanse Activen esa campanita Y no se pierdan El próximo video Que será Vegeta Super Saiyan 4 De Dragon Ball GT Les agradezco mucho Si llegaron al final De este video Pero hemos finalizado Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!